Un hombre que trabaja la medicina a el servicio, un gran amigo, el país le conoce por completo, catalogado como uno de los hombres de experiencia internacional incalculable. ¡Lobre Luciano, ¿qué tal usted, hermano mío? Doctor López Luciano, Francisco Luciano, ¿qué es un ortopeda vertebral? Un ortopeda es un profesional de la medicina que se dedica a los traumas óseos y acompañado de los traumas óseos vienen las degeneraciones y vienen las malformaciones. Pero en estos momentos, dentro de la ortopedia existen las subespecialidades. Entre las subespecialidades, la que yo profeso todo el tiempo ahora es la de columna vertebral. La columna vertebral. Muy bien. La columna vertebral en un país como el de nosotros sufre mucho. Es el principal problema que tenemos actualmente. Muy bien. La situación de columna vertebral por el mal manejo que le hace cada persona a su bella columna vertebral. Oye, ¿dónde está el mal manejo en la columna? O sea, ¿de qué manera? El disco que corresponde a la columna vertebral es la parte central, es lo que amortigua, es lo que se mueve, es lo que se lateraliza. Si usted tiene una columna vertebral, entonces cuando uno se gira hacia adelante, es gira hacia adelante. Cuando gira hacia detrás, gira hacia detrás. Lateraliza derecho y lateraliza izquierdo. Esas son funciones secundarias de la columna. Pero la función primordial y principal es amortiguar. ¿Cómo así? Amortigua para volver a su normalidad, para que salgan los elementos básicos, que son los nervios que la conforman a la columna vertebral. Muy bien, entonces cuando una persona tiene dolor en las piernas, ¿es por la columna? Normalmente la columna vertebral, los dolores la dan a la pierna, dependiendo del disco que esté afectado. Por ejemplo, el disco L3, L4 da a la parte anterior del músculo. L4, L5 da totalmente a la parte lateral, exactamente a la costura del pantalón, llegando hacia el primer dedo. Y L5, S1, que es el disco más infeliz, porque es el que más se daña, da a la parte posterior, que la gente le llama popularmente la batata. La batata, la parte detrás, la parte de aquí detrás, ¿verdad? Detrás, la pantorrilla. La pantorrilla, ¿aquí? Sí, señor. O sea, cuando eso llega ahí, a la batata, ¿cómo te dice? Sí, señor. ¿Qué le pasa a la batata? El disco L5, S1, que es el último disco, está deshidratado, está herniado o está extruido. Deshidratado es un disco enfermo, pero todavía no da dolor. Herniado es un disco que se fue hacia atrás y da dolor. Y extruido, su nombre lo dice, cayó dentro del canal y hay exactamente problema. Si usted tiene algún problema en la columna y no ha sido diagnosticado, ya menos ahora, puede llamarnos. Colócame el teléfono en pantalla, por favor. Puede llamarnos y hacerle una pregunta, consulta al doctor Francisco. Profesional a carta a cabal, usted está catalogado como el hombre que resuelve en ese aspecto. No, 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 no. Doctor Francisco Luciano, de República Dominicana. Entonces, ¿esa fundación equivale a que la persona cuando fallece puede donar eso a ustedes? Eso es parte de lo que estamos promoviendo. La persona que fallece. Si tiene órganos buenos, si tiene tejido bueno o si tiene hueso que lo podemos tomar para salvar a otra persona, no importa que lo done. Vamos a tratar todo de donar los órganos importantes que tenemos para poder resolver ese gran problema que estamos viviendo actualmente entre la gente más necesitada. Saludos, buenas noches. Buenas. Dígame usted. Sí, señor, aquí, de Juan López. De Juan López, Moca. Ajá. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué le molesta? La columna, por ejemplo. Yo manejo el carro público y me he hecho un estudio y salgo cordobinia. Y luego, por ejemplo, la cama la mandé a poner más dura. Y unos dolores como quieras que no se me quita. ¿Dura acá? Sí. Tenemos que saber dónde está la hernia, dónde están ubicadas. Tenemos cinco dicolumbares. Ajá. Normalmente la hernia está en L4, L5 y L5, S1, que son los últimos dos dicos que se dañan. Depende el grado de deshidratación o el grado de daño que tenga la columna vertebral. Si es una deshidratación simple, entonces nos vamos con el primer escalón que tenemos aquí, que es medicación, fisioterapia, escuela de parda, que es sentarse toda la tarde con la espalda recta, ejercicio y evaluación ergonómica. La evaluación ergonómica es importante, pero no se puede hablar mucho de ella porque comprende rebajar. Inmediatamente usted le dice a un paciente que está sobrepeso, el paciente no vuelve más a la consulta. Oye, ok. Mire, caballero, si es posible, doctor, excúlseme el atrevimiento. Me gustaría que usted vea la imagen de lo que usted le ha resuelto para que el doctor tenga una facilidad y pueda ubicarlo con su problema. Recuerde que el doctor está en la clínica Unión Médica. Unión Médica. Ok. Ahí está para usted. Sin ningún problema, dígale que va de parte de nosotros. Ah, pues está bien, muchas gracias. Y está resuelto su problema desde ahora. Muy bien, gracias, doctor. Gracias, gracias. Me llena de satisfacción la fundación que usted muestra y ojalá el pueblo dominicano pueda aceptar esta posición de que cuando usted fallece, usted puede seguir aportando a la humanidad, a sus hermanos. Y eso es de mucha importancia. Los primeros huesos van a ser traídos desde el Banco de Huesos de Colombia a través de quien fue mi profesor, el doctor Villota. Él no va a donar todo lo que es utensilio, los freezers, va a donar la máquina de tomar hueso y yo voy a hacer el último entrenamiento con él para obtener todos los huesos. Ahora, lo más conmovedor de esto es que en el hospital a cada rato hay un paciente, dos pacientes, tres pacientes que necesitamos huesos. Y, lamentablemente, 30 CC de injertos huesos anda alrededor de 25, 30 mil pesos. Cuando una paciente necesita 5 milígramos, que ya vienen siendo 150 CC a 50 mil pesos, no tiene cómo obtenerlo. La fundación se va a encargar de proveer todos los huesos que la gente necesita. De una manera gratuita, el que no tiene dinero y el que pueda aportar algo que lo aporte para seguir con vida y seguir funcionando. Felicito, la verdad que sí. Buena, buena noche. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Su problema, papá? Mire, yo quiero preguntarle al doctor, yo soy operado de la columna, del disco, de los discos L3, L4, pero tengo unos como 5 o 6 días que me duele mucho la batata de la pierna, del pie derecho. A ver, ¿a qué se debe? Si usted fue operado del disco L3, L4, es el disco próximo al L4, L5, o sea, dos veces superior a L5, S1. Actualmente, el que tiene el problema por el sitio de ubicación del dolor es el último disco, L5, S1. Lo que debemos saber con usted, si usted fue operado vía anterior, que es como si fuera una cesárea, cambiarle el disco y ponerle un disco nuevo. O fue operado por detrás, vía posterior. De ahí depende el tratamiento que se le vaya a hacer. Si es un tratamiento que incluye alguna vez el bloqueo, que son inyecciones que se ponen intra-tecaros, o sea, dentro de la columna, pero en la periferia, para llevar sanación al paciente. ¿Escuchó, señor? Abrieron al lado. ¿Fue por detrás que lo abrieron? Sí. Tenga cuenta, doctor. ¿Qué pasa, doctor? Lo abrió, no sé si te gusta más bien. En la columna posterior, es que usted quiere decir, hay que ver qué tipo de cirugía se le llevó a cabo, porque la columna significa ahora mismo que usted no puede quitar un disco y no reemplazar ese disco. Hay muchas situaciones que hay que poner tornillos y hay que poner discos, porque la columna usted no la puede dejar vacía, porque su nombre lo indica, columna vertebral. El sostén de la economía de nosotros. Bueno, doctor, una pregunta. La gente como que no le gusta operarse de la columna, como que le tiene temor a eso. Como que nuestra cultura, ¿verdad? No lo asimila realmente. Eso después que llegó esa idea de la tecnología, de la medicina avanzada, ¿eso no es problema? Es muy poco la probabilidad, como dice la gente, de quedar inválido. Los abordajes anteriores, que no dedicamos plenamente a ellos, son por la parte de adelante, como si fuera una cesárea, un fanestil, y cambiamos los discos. L1, L2, L3, L4, no importa el disco que sea, por ahí lo cambiamos. Tenemos un equipo conformado para eso. O sea, yo no trabajo solo. Yo trabajo con un cirujano, trabajo con ayudantes que son también especialistas en la materia. Buenas noches. Buenas. Buenas. Ahí me escucho. Adelante. Adelante, adelante. Aló. Sí, hable. Yo soy de Rincón de la Vega. Rincón de la Vega. Rincón de la Vega. Dígame usted. Sí, sí, aló. Sí, le escucho, señor, dígame. Yo soy de Rincón de la Vega. Sí, sí, señor. Yo fui estropeado, sí. Yo fui estropeado por un vehículo. Hay, hombre. Y ese vehículo, yo no supe cómo está ahí, yo sé que me recogieron. Y después de eso, yo estoy sufriendo demasiado de la columna. ¿A qué se deberá? O sea, yo me hice un, me sacaron una placa, pero no me dijeron nada que, como yo, que sufría yo de acceso. Sí. Pero yo sigo sufriendo porque me... ¿Cuántos años usted tiene? Papá, ¿cuántos años usted tiene? Yo tengo ya, a mí me trocó ese vehículo en, yo, 80. 80. ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? Conténtelo, doctor. ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí, no se vaya? Papá, si hay un trauma, o sea, un golpe a nivel de la columna vertebral, existe la posibilidad, con su edad, por la osteoporosis, que tenga una fractura en la columna vertebral. Sin embargo, esta fractura ha sido permisible, que lo mantiene caminando a usted. Hay que hacerle una radiografía de la columna completa. Y si la radiografía no verifica lo que tenemos, entonces le hagamos una tomografía. Y de ahí el tratamiento completo. Papá. Yo me ofrezco. Papá. Ajá. ¿Qué usted trabaja? ¿Eh? ¿Qué usted trabaja? Yo, yo soy agricultor, o era, porque ya a mi edad no me estaba preguntando, o ella trabaja. Mire lo que vamos a hacer, papá. Dígame. El doctor y el programa le va a cubrir todo su tratamiento. ¿Le parece, doctor? Sí. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema, si hay que comprar la osteopera. Usted sabe de eso, doctor. ¿Le parece bien? De acuerdo. Fíjese, usted va a ir a la unión médica. ¿Unión médica? Esta semana que viene, no vaya, porque yo voy para el Congreso Internacional de Columna Vertebral. Usted va la otra semana, me busca a mí, el programa le va a hacer el aporte, porque usted lo oyó, pero yo le voy a dar el tratamiento completo, sin ningún tipo de inconveniente. ¡Epa, carajo! Papá, nuevecito. Sí, también. Nuevecito, papá. Ok. Ya lo sabe, papá. Sí. En la clínica Unión Médica, cuando localizas a nosotros, Angelita, quédate con el teléfono. Yo fui operado de este accidente, de una pierna, me pachéaron una pierna, y todavía estoy sufriendo mucho de eso. Olvídese, papá, lo vamos a poner nuevecito, ¿verdad, Francisco? Sí, está todo resuelto. Que ese con el teléfono del Señor, es una obra de Dios que hay que hacer, que hay que aportar. Que ese con el teléfono del Señor. Y... Guau, eso queda como en el aire, con tantas cosas. Hay muchas situaciones en el país con relación a accidentados, y a personas que tienen problemas, que se resuelven solo con pasar por sus manos. Pero muchas veces se les hace difícil resolverle a usted, a todo el mundo. Yo coloco a muchas personas que han tenido la bendición de Dios, en base a su talento, en base a su trabajo. Pero se les hace difícil concretar la felicidad de toda la gente. Para nosotros, humildemente, le damos las gracias a Dios, por tener a gente buena y humilde como usted. Eso vale mucho. Normalmente da mucha pena cuando un paciente llega a donde uno, y le dice, doctor, no tengo ni el pasaje. Guau. Solamente tengo el seguro. Le manda a hacer algún estudio, y viene de allá para acá, doctor, me faltan 500 pesos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué usted debe de hacer? Darle los 500 pesos, se hace el estudio, y detrás de los 500 pesos pagarle el pasaje. Para que se vaya feliz. Amén. Eso es. Eso es, doctor. Doctor, vamos otra vez a la rama de la medicina. Cuando un paciente vive a diario con estrés, con estrés, ¿es parte de la columna también? Es parte de la columna, y es parte del diario vivir. Ok. Todos vivamos con estrés. Esa es la enfermedad del próximo siglo completo. El trabajo físico. Y la gente piensa que solamente el trabajo físico, pero el trabajo mental, el trabajo manual, es peor que el trabajo físico para sufrir de estrés. ¿Quién sufre más? ¿El que trabaja parado o el que trabaja sentado? El que trabaja sentado, indiscutiblemente el disco sufre más sentado. Trabaja 18 veces más que parado. Lo que se recomienda es, en la ergonomía de la columna, por cada 3 horas que usted trabaje sentado, pararse por 15 minutos. Por cada 3 horas que usted trabaja de pie, sentarse, pero solamente por 5 minutos. El disco trabaja más sentado que estando parado. Voy a recibir una más, Angelita. Saludos, buena noche. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, señor? Yo felicito al doctor, aquí también por tu varios objetos. Yo creo que Dios lo pagará un día a ambos, si ya te levanta bien. Así necesitan personas en el país como ustedes, pero soy de la vega, cumplimos hoy. Yo no entendí nada. Entendimos poco, pero gracias. Doctor, el chofer de carro público, en estos tiempos, y de Guagua también, donde las avenidas y carreteras no están tan en condiciones para tales fines, es un candidato a sufrir inmensamente. Es uno de los principales candidatos, es una de las principales consultas. Carro público y camión. Carros público y camión. Voy a recibir una más, una más. Al público que me cuse el... Sí, sí, buena noche. Adelante, buena noche. Sí, bueno, doctor. Sí, señor. Doctor, tengo una hermana que sufre de fibromialgia en Estados Unidos. Ella quiere venir al país para ver qué puede hacer por ella. La pregunta es, ¿usted cree que la fibromialgia se puede reducir el dolor a que sea a la mitad? Esa mujer no. Es un dolor sincero. La fibromialgia es una enfermedad, prima hermana de la artritis reumatoidea. ¿De quién? De la artritis reumatoidea. Y es hermana de la osteoartritis. Son dolores sartones. Son esa gente que usted dice hoy, le duele la parte superior de la espalda, me duele mañana el codo derecho, me duele mañana el codo izquierdo, me duele la rodilla derecha, me duele la rodilla izquierda. Son dolores múltiples, consecutivos y que nunca se quitan. Esa enfermedad es una enfermedad que actualmente se está tratando con grande terapia física, pero con tina de Huber. La tina de Huber es nadar, caminar y montar bicicleta. El que anda tiene su problema resuelto entonces. La natación es el principal ejercicio recomendable para la columna vertebral. Doctor, ¿usted con la mano sabe entonces si uno tiene problema o no? No, con la mano no. Nada más Dios puede saber eso. No, no, pero sabe si le falta uno aquí, esto, si está con un disco. La mano es el principal instrumento para diagnosticar cualquier... Párese, doctor, yo tengo un plomita aquí, vea por ahí. Yo siento, doctor, yo siento algo como raro ahí, doctor. Entonces, esta enfermedad que tiene, se denomina un dorso curvo, o sea, una curva anterior de la columna vertebral. ¿Y yo tengo eso? Sí, tiene dorso. ¿Dónde? En la parte central de la columna. ¿Y cómo yo me tengo eso? Es un dorso viejito que usted lo ve que mueren así. Doctor, chequese bien que usted puede estar equivocado. No, es un dorso curvo. ¿Y cómo yo me arreglo eso? Primero hay que hacerle una radiografía AP lateral, de pie, descalzo y convencional. ¿Con ropa o con pantalones? No, 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 en pantalones interiores. ¿No tengo una dorso, va para abajo? No, un dorso curvo, una curva en la parte media de la columna vertebral. ¿Eso me puede causar qué? Se llama dorsal, dorso curvo, porque viene de la parte dorsal. No le causa nada que cuando tenga mucha edad va a andar encorvado. Doctor, quiero agradecerle en el alma su gesto, su forma, su bondad. Por eso usted es un hombre bendecido por Dios. Gracias, de verdad. Gracias a Dios por permitirme realmente estar con ustedes. Una gran noche para mí, una gran noche para los pacientes y de verdad a todos los pacientes que les estoy agradecido de ellos, como ellos no se imaginan. Porque para mí la medicina es un hobby totalmente. Yo la vivo como un hobby y el trabajo mío es pescar de vez en cuando. Pero la medicina para mí es un gran hobby. Gracias, doctor. Esto es Francisco Luciano con nosotros. Con el placer. Gracias, verdad.